Muy buenos días, estimados señores presidentes de los comités de cumplimiento, consejos de administración y vigilancia. Es un honor darles la bienvenida en este importante evento en el que abordaremos un tema crucial sobre la importancia del rol, funciones y responsabilidades en la prevención del lavado de activos que desempeñan los órganos estratégicos internos para la prevención del lavado de activos. Como ustedes saben, la prevención del lavado de activos es un desafío constante que requiere el compromiso y la colaboración de todos los actores en la gestión y supervisión de las instituciones financieras. Ustedes desempeñan un papel crucial en este ámbito dentro de sus entidades a las que representan. Su rol es fundamental para garantizar que las instituciones cumplan con las normativas y controles necesarios para prevenir el uso indebido de sus servicios y productos en actividades ilícitas. Desde sus instancias se proponen y aprueban políticas y procedimientos claros. Ustedes son quienes supervisan su implementación y toman decisiones estratégicas para fortalecer la cultura de cumplimiento en sus entidades. Además, son responsables de evaluar los riesgos asociados con el lavado de activos y el financiamiento de delitos y de implementar medidas preventivas y correctivas para mitigar dichos riesgos. La colaboración y su compromiso son esenciales para garantizar la integridad y transparencia en el sector financiero y para proteger la reputación y la estabilidad de sus entidades. Su trabajo conjunto contribuye a fortalecer la confianza de sus clientes, socios, empleados y todos los que son contraparte de sus instituciones regulados y también a la sociedad en general en el sistema financiero, promoviendo así un entorno seguro y ético para todas las partes involucradas. Esta capacitación lo que trata es de fortalecer las capacidades y les invito que aprovechen esta oportunidad al máximo para que puedan posteriormente aplicar en su diario accionar todo lo que vamos a ver. Esto es importante porque los desafíos que se enfrentan actualmente representan en el ámbito financiero la prevención de lavado de activos cada vez tienen un ámbito mayor y representa en este caso un ámbito que se amplía por el uso incluso de nuevas tecnologías que se van desarrollando en el entorno. Les doy la bienvenida y les invito a que durante esta capacitación exploremos las funciones y las responsabilidades específicas de los consejos que tienen que mejorar en las prácticas y aplicación en sustituciones. Les deseo muchos éxitos en esta capacitación y sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias estimada directora. A continuación me permito dar la bienvenida a Gabriel Almeida y Carolina Bonilla de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos quienes impartirán la capacitación el día de hoy. Adelante estimadas, bienvenidas. Muy buenos días con todos, con todas, damas, caballeros. Hacerles simplemente extensivas las palabras de cordialidad, bienvenida y respeto que hacia nuestras entidades controladas siempre maneja la superintendencia. En ese sentido vamos a empezar con las láminas de la presentación indicándoles que el grupo objetivo para este tema es básicamente abordar en este día de hoy con los consejos tanto de administración y vigilancia. Entonces, en ese sentido hemos hecho la convocatoria hacia este grupo porque necesitamos que ese auditorio esté presente. Al final de la capacitación es válido indicarles, vamos a presentar un banco de 10 preguntas para que ustedes puedan contestarlas a través de un link que vamos a compartir. En ese sentido es oportuno indicarles que necesitan tener a la mano el RUC de cada una de sus entidades porque es un dato que les va a permitir activar esta encuesta. En ese sentido ustedes van a tener un tiempo aproximado de 15 minutos para contestar 10 preguntas. Estas preguntas, bueno, básicamente son de elección múltiple o son preguntas cerradas. No les va a llevar mayor tiempo siempre y cuando pues lógicamente hayan prestado la debida importancia y atención a esta capacitación. También un poco indicarles que para favorecer la conectividad de nuestro sistema el día de hoy vamos a desactivar el asunto del video para favorecer así el audio. En este caso procedo y vamos a empezar con la capacitación. Por favor, ayúdame. Muchas gracias. Bien, en ese sentido quiero explicarles básicamente que esta presentación se le ha armado a través de seis, de cinco, de cinco partes. La primera vamos a abordar temas relativos a la importancia de gestionar temas relacionados a prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos, incluido el terrorismo. Luego pasaremos a abordar ciertos elementos que se deben tener en cuenta para afianzar la estructura organizacional en cada una de sus entidades. Posteriormente veremos cuáles son las funciones y el trabajo que deben abocar, enfocar tanto en los consejos de vigilancia, cuanto los consejos de administración. Es básicamente también además de las el rol que ustedes ya conocen que manejan. Recordemos que estamos a días de haberse emitido la norma operativa en temas de prevención del lavado de activos y básicamente también traemos ese nuevo material para exponerles a ustedes para que los tengan presentes, teniendo en cuenta que esta norma de control pues no establece una calendarización. Eso quiere decir que el cumplimiento es ipso facto, es decir, inmediato. Y por último, en el último punto vamos a abordar temas relacionados a las sanciones emitidas dentro de los procesos de supervisión. Es decir, aquellos incumplimientos, aquellas brechas importantes entre el deber ser y lo que realmente está sucediendo en las entidades que han motivado que ciertas personas, ciertos roles dentro de las supervisiones que hemos venido realizando pues hayan sido sancionados, principalmente por incumplimiento de funciones. Bien, siguiente lámina por favor. Como primer punto les había anunciado que vamos a abordar temas relativos a la importancia de gestionar el riesgo de lavado de activos en cada una de sus entidades. Aquí lo que queremos empezar poniendo énfasis a que el lavado de activos, de dinero, blanqueo de capitales, como básicamente se le conoce, como ustedes saben, es el mecanismo a través del cual lo que se pretende es ocultar o de alguna manera lograr el disimular la naturaleza, el origen verdadero, la ubicación, propiedad e incluso el control de activos provenientes de actividades ilegales, ilícitas, verdad, para introducirlos como legítimos dentro del sistema económico. Así, este es uno de los delitos que afectan en una importancia altísima a la economía del sistema financiero y claro, por la magnitud del perjuicio que trae además los riesgos asociados a nuestras entidades controladas, es decir, el riesgo reputacional, legal, operativo, de contagio, ustedes, cada uno de ustedes que conforman la parte de la alta gerencia, la administración en sus entidades, deben administrar esta exposición al riesgo de lavado de activos y evitar que los productos y servicios ofrecidos en cada una de sus entidades sean utilizados para estos defectos. En ese sentido, cobra importancia el gestionar, el administrar el riesgo de lavado de activos. Lo que hemos punteado ahí, pues básicamente son aquellas aristas más importantes que destacan y que se relacionan a por qué se debe, en este caso, tomar importancia y por qué se debe gestionar este riesgo. En primera instancia, tenemos la protección de la integridad financiera. El lavado de activos como delito grave puede llegar a socavar la integridad del sistema financiero. Así, nuestras entidades que conforman el sector financiero popular y solidario son vulnerables al lavado de activos debido a la naturaleza de intermediarios financieros. Gestionar este riesgo les ayuda a proteger la integridad, pero también la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. Luego, también les permite a nuestras entidades, quienes están sujetas a regulaciones, a leyes que han sido diseñadas justamente para prevenir y combatir el lavado de activos. Gestionar este riesgo es fundamental para cumplir estas obligaciones legales y regulatorias, evitándoles así, claro, posibles sanciones, posibles multas y daños a su reputación. Luego, también hemos querido indicar de que en relación a la protección de los miembros y la comunidad, como ya lo habíamos dicho, el lavado de activos está vinculado a actividades delictivas gravísimas, ¿no? En este caso, mayormente nos ha golpeado en los últimos tiempos el asunto de la corrupción, el enriquecimiento ilícito, y por eso el gestionar el riesgo de lavado de activos puede contribuir a prevenir la financiación de estas actividades ilícitas, de manera que se logre proteger a sus miembros y a la comodidad en general. Luego, también, el lavado, la prevención del lavado de activos preserva la confianza y la reputación de nuestras entidades controladas. La confianza de los miembros, del público, de sus socios, a quienes ustedes se deben, es fundamental para el éxito y la sostenibilidad de nuestras entidades. Gestionar eficazmente el riesgo de lavado de activos lo que les permite es demostrar un compromiso con altos estándares éticos y de cumplimiento, lo que les ayuda a preservar la confianza y la reputación en cada una de sus entidades. Y, por último, hemos visto oportuno el indicar que también con la gestión del riesgo de lavado de activos se reduce eficazmente los riesgos operativos y los riesgos financieros. En ese sentido, el lavado de activos puede exponer a nuestras entidades a una serie de riesgos operativos y financieros, incluida, por ejemplo, la pérdida de activos, el daño a la reputación, litigios, los querellas legales. Entonces, gestionar este riesgo les ayuda a reducir de una manera eficaz estas amenazas y también les permite proteger la salud financiera de su entidad. Luego, quizá mencionar también otros dos beneficios que respecto a la prevención del lavado de activos se presentan. Uno de ellos, y yo diría uno de los más importantes, casa adentro en cada una de las entidades, es que les permite identificar las operaciones inusuales y sospechosas para tomar medidas de forma oportuna. Y también les permite manejar el sistema de alertas para mantener a la entidad enterada de todo lo que está sucediendo en caso de que se llegara a materializar uno de los riesgos planteados. Bien, destacando ya el tema de importancia, que es un poco dar un vistazo general de para qué deberíamos interesarnos en todos los temas relacionados al riesgo de lavado de activos. Entonces, pasamos a la segunda, a la segunda lámina, por favor, Kari. Bien, este es el segundo tema. Básicamente ya se aborda la estructura organizacional y en este sentido doy el paso a mi compañera Carolina, quienes va a hablar del tema. Gracias, Gabriel. Bueno, como saben ustedes, las entidades... Denme un momento, por favor. Ok, muchísimas gracias. Ya, como les decía, todas las entidades tienen una estructura organizacional. Esta estructura organizacional está dada por la Asamblea General como máximo órgano de gobierno. Seguido de esto, a nivel de línea de autoridad, tenemos a los consejos de administración y al consejo de vigilancia. El consejo de administración es el órgano directivo encargado de dictar políticas y el consejo de vigilancia es quien efectúa el control de cumplimiento de esas políticas. A nivel de prevención de lavado de activos, tenemos el comité y a nivel de parte operativa, pues tenemos la unidad de cumplimiento. Recordemos que en el caso de los segmentos 1, 2 y 3, pues está conformada por un titular y por un suplente. En el caso de los segmentos 4 y 5, estará conformada por un oficial de cumplimiento titular. Esta unidad de cumplimiento es quien ejecuta las disposiciones que emite el comité de cumplimiento, así como el CAF. La unidad de cumplimiento debe estar conformada por personal idóneo a nivel de conocimiento y experiencia en prevención de lavado de activos, de tal forma que pueda precautelar la correcta implementación y ejecución del sistema de prevención de riesgos de lavado de activos. El personal de la unidad de cumplimiento deberá estar acorde a la complejidad de las actividades que desarrolla la entidad. Este es uno de los cambios que se han emitido y que están ya sujetos a consideración, más que consideración, es una disposición ya del órgano de control que fue emitido el 3 de julio de este año a través de la norma de prevención de lavado de activos. Es decir, ¿qué implica esto? Que las personas que integran la unidad de cumplimiento dependerá del tamaño de la entidad, de los puntos de atención que tenga, de los servicios y productos que ofrezca, así como los segmentos, el número de transacciones y el crecimiento que tenga esta entidad. Es decir, tiene que haber una congruencia entre el tamaño de la cooperativa con la unidad de cumplimiento y las personas que lo conforman. Así también, importantísimo el tema de la experiencia y la capacidad de las personas que conforman esta unidad. A continuación, vemos a nivel de la línea de mando al gerente. Este gerente no hace las veces de jefe del oficial de cumplimiento. Esto es algo que hay que tomar en cuenta, ya que la unidad de cumplimiento tiene autonomía en la toma de decisiones. Si bien es cierto, el gerente es quien se encarga de temas administrativos relacionados con la operación, pues no es el jefe de los responsables de la unidad de cumplimiento. Avancemos. Como vimos anteriormente la importancia de esta capacitación, vimos necesario que ustedes tengan en cuenta cuáles han sido los resultados de los procesos de supervisión que ha llevado a cabo la superintendencia respecto al tema de prevención de lavado de activos. Tomemos en cuenta que el objetivo principal es identificar alertas y mejorar la gestión interna de las entidades. Como resultado de esta gestión, hemos podido identificar que 7 de cada 10 hallazgos están relacionados con incumplimientos del Comité de Cumplimiento. Así también, 3 de cada 10 hallazgos están relacionados con incumplimientos del Consejo de Administración y 1 de cada 10 hallazgos está relacionado con el Consejo de Vigilancia. Cuando analizamos nosotros el impacto de estos hallazgos a nivel de riesgos, considerando para el efecto que el nivel de riesgos está dado por la probabilidad de ocurrencia de un suceso y por el impacto que es el nivel de afectación de este hallazgo en el funcionamiento normal de la entidad, hemos identificado tres tipos de nivel de riesgos. En ese sentido, el 50% están centrados en hallazgos de riesgo crítico, el casi 40% en hallazgos de riesgo alto. Entonces, como podemos ver, el 90% de los hallazgos que se han identificado requieren acciones inmediatas de control para que los organismos... Le hemos pedido a Carolina que parara en un momento la capacitación porque nos están reportando que no se está logrando escuchar el audio. Por favor, Kari, ¿nos confirmas? Sí, se los escucha adecuadamente, estimados. Ya, ok, continuemos. Muchísimas gracias. Por favor, para las personas que están teniendo problemas, sugerimos que se conecten directamente a la red, ser posible. Como les decía, el 90% de los hallazgos que se han identificado producto de los procesos de supervisión se encuentran centrados en riesgo crítico y alto, lo cual requiere medidas inmediatas por parte de las entidades y por eso también la importancia en la atención de esta capacitación. Avancemos. En este momento vamos a dar inicio ya a las funciones del Consejo de Vigilancia y posterior del Consejo de Administración. Les recordamos a todos los participantes que en el caso de tener dudas al respecto, por favor, las registren a través del chat para que estas puedan ser consolidadas, ya que vamos a tener un periodo de tiempo para contestar. Es importante que ustedes registren todas sus dudas al respecto. Cuando hablamos de las funciones del Consejo de Vigilancia, tenemos que tener en cuenta que este es un órgano de control interno que sin injerencia e independencia en la administración responde a la Asamblea General. Está integrado por mínimo de tres y un máximo de cinco de acuerdo al número de socios o monto de activos. En ese sentido, parte de las atribuciones dadas al Consejo de Vigilancia son la responsabilidad de velar por el correcto cumplimiento de la normativa vigente. Los vocales deben cumplir con los requisitos legales y los constantes en el estatuto de la entidad, así como la normativa interna. Es decir, estas personas tienen que tener la capacidad suficiente para poder cumplir con las atribuciones que les han sido delegadas. También tienen que acreditar con la formación académica, experiencias en asuntos relacionados sobre todo con el tema de control. Tomemos en cuenta que ese es su objetivo principal. Continuemos. Ya centrándonos en las atribuciones que tiene el Consejo de Vigilancia respecto al tema de prevención del lavado de activos, en este primer pantallazo ustedes van a poder ver cuáles son las atribuciones. Estas atribuciones están contempladas en la norma de prevención del lavado de activos para el sector financiero popular y solidario, y se centran en cuatro. Vamos a ir analizando cada una de ellas con sus especificidades, considerando para el efecto que estas son consideraciones mínimas que ustedes, como miembros del Consejo, tienen que tomar en cuenta. Sigamos. Así también, estas atribuciones vienen dadas y cubiertas por la política y procedimientos que garanticen el acceso a la información que tienen que tener las personas que conforman el Consejo de Vigilancia. Démosle una continuación. Gracias. Y en ese sentido, queremos que tengan en cuenta que las atribuciones que tiene que cumplir el Consejo no son para el presidente del Consejo, sino para todos sus miembros, por lo cual se requiere una participación de cada uno de ellos y el conocimiento necesario. Una de las primeras atribuciones que vamos a ver es el velar que la entidad cumple estrictamente con las disposiciones legales respecto a lo que es prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos. En este apartado vamos a analizar este cumplimiento a través de dos ámbitos, el interno y el externo. Vamos a analizar también las consideraciones para nombrar el oficial de cumplimiento titular y suplente. Vamos a ver cuáles pueden ser las posibles causas para remover el oficial de cumplimiento titular o suplente. Y dentro de esto vamos a hablar un poco de lo que es el código de ética y el reglamento interno. Finalmente, vamos a evaluar, vamos a analizar cómo podemos, como consejo, evaluar la gestión del oficial de cumplimiento y emitir las recomendaciones para la ejecución de los planes de trabajo. Tomemos en cuenta que en el caso de las entidades de los segmentos 4 y 5, a más de estas atribuciones también tienen que dar cumplimiento a las atribuciones definidas para el área de auditoría interna. Ya, avancemos. Entonces, vamos a iniciar. La primera atribución que vamos a revisar es el velar que la entidad cumple estrictamente las disposiciones legales respecto a la prevención de lavado de activos. Y para esto, como les decía, vamos a analizar dos ámbitos, el ámbito externo y el ámbito interno. A nivel externo, tenemos el ente de control, que es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y así también tenemos entidades estratégicas a cargo de lo que es la prevención del lavado de activos. Respecto a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ¿qué es lo que tiene que vigilar el Consejo de Vigilancia? Pues que el oficial de cumplimiento envíe el plan de trabajo anual, que envíe el informe de gestión anual, que dé cumplimiento al plan de trabajo, que realice el registro del manual de prevención de lavado de activos, y también que cumpla con todos los requisitos que se lleven a cabo en un proceso de supervisión. En el caso de la UAFE, que es la Unidad de Análisis Financiero y Económico, pues el Consejo deberá velar en que se envíen los resum. Tomemos en cuenta que en el caso de que no existan operaciones que superen el umbral, también las entidades deben enviar el no resum y adicional a eso, cuando se identifiquen operaciones inusuales, injustificadas o sospechosas y debidamente puestas en conocimiento del comité de cumplimiento, así como en consideración y conocimiento del consejo de administración, pues el oficial de cumplimiento deberá emitir el ROS. Tienen que tener el código de registro, tienen que realizar la capacitación anual que pide la UAFE, enviar también el manual. Tomemos en cuenta la diferencia. La superintendencia procede al registro del manual y en el caso de la UAFE, pues es un envío. Y cualquier información adicional que solicite la unidad de análisis financiero. Avancemos. A nivel del servicio de rentas internas, las entidades tienen que entregar información de intercambio automático a través del formulario CRS. Esto se lo envía cada año en los meses de mayo. Permanentemente nosotros hacemos capacitaciones al respecto, así que ellos tienen el conocimiento de este envío, además de los oficios que se les envía al respecto. También tienen que enviar las estructuras de billetes de alta denominación al Banco Central. El Banco Central en este año ya ha implementado un sistema. Nosotros también colaboramos en una capacitación que ellos llevaron a cabo al respecto para que puedan ver operativamente cómo tienen que enviar esa información y esto es algo que lo reportan de manera mensual. Finalmente, y súper importante que tengan en cuenta que la Fiscalía General del Estado también pide a las entidades información por algún requerimiento puntual que ellos hagan y en ese sentido, pues, la importancia del Consejo de Vigilancia de que se dé respuesta. Vamos a la siguiente. Ya, a ver, tomemos en cuenta, tenemos, voy a solventar unas dudas que están siendo registradas a través del chat, me preguntan qué es RESU y qué es ROS. A ver, el RESU es el reporte que envían mensualmente todas las entidades y que lo que muestran son las transacciones que superan el umbral. Ya, y el ROS se envía, es un reporte igual que se envía cuando se identifican operaciones inusuales, injustificadas o sospechosas. El manual no se registra en la UAFE, pero sí se envía. El registro, en el caso de la superintendencia, implica la revisión del documento y la solicitud de los ajustes que se consideren necesarios a fin de que acaten los parámetros mínimos con el objetivo principal de precautelar los intereses de la entidad y que esta no sea sujeta, o más bien se disminuya, el riesgo en temas de lavado de activos. Ok, continuando, vamos a analizar ahora, seguimos en la misma atribución. Vamos a analizar ahora la parte interna. A nivel interno, ¿qué es lo que tiene que velar el Consejo de Vigilancia? El cumplimiento de las atribuciones del oficial de cumplimiento y del representante legal. Este tema del representante legal es algo que se ha añadido en la resolución que les mencionaba, se emitió el 3 de julio y que habla respecto a temas de prevención de lavado de activos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Consejo de Vigilancia al respecto? Pues tiene que identificar claramente cuáles son esas atribuciones para que a su vez pueda realizar un control efectivo. Continuando con el nivel interno, pues tiene que cerciorarse el Consejo de Vigilancia, el acceso a la información. Este acceso a la información es para el oficial de cumplimiento y también para los miembros que conforman el Consejo de Vigilancia. Tomemos en cuenta que si ustedes, en el caso de los miembros del Consejo y así como el oficial de cumplimiento, tienen acceso a la información, pues van a poder identificar alertas que sean pertinentes y que puedan reducir este riesgo en temas de lavado de activos. Y es por eso también que la importancia de que el oficial de cumplimiento tenga este rol de alta gerencia. Ahora, les tengo una pregunta y les agradecería muchísimo que me ayuden en el chat. Ya voy a hacerles una consulta. ¿Quiénes tienen alta gerencia en las entidades? Estamos leyendo sus respuestas. Ok, ¿y el gerente? Muy bien, ¿tiene alta gerencia? Muy bien, ¿el oficial de cumplimiento? Muy bien, ¿los comités? Excelente. Sí, efectivamente, ellos tienen alta gerencia. ¿Y cuál es la siguiente consideración que tiene que tener el Consejo de Vigilancia? Si le damos un Enter, por favor. Tiene que comprobar que en la estructura que mantiene la entidad Kari, ayúdame con un Enter, por favor. O con un siguiente. Gracias. ¿Qué tiene que hacer el Consejo? Tiene que comprobar que dentro de la estructura orgánica del manual de puestos, el oficial de cumplimiento en los segmentos 1, 2 y 3 esté considerado como alta gerencia. Esta alta gerencia lo que le permite al oficial es autonomía en la toma de decisiones. Y esta es una consideración que también fue tomada en la resolución que se emitió el 3 de julio. Tomemos en cuenta que al ser de alta gerencia, pues, está en la misma jerarquía que auditoría interna, así como la unidad de riesgos. Lo siguiente. Bueno, y en el caso de los segmentos 4 y 5, pues, el oficial de cumplimiento está considerado como una persona estratégica. Eso para que también lo tomen en cuenta. Avancemos. Les voy a hacer una consulta. Y es respecto al tema de conflicto de interés. Ustedes, como miembros de los consejos de vigilancia y de administración que han sido invitados a esta capacitación, van a responder la siguiente duda. Si yo soy responsable de capacitaciones, ¿puedo ser oficial de cumplimiento suplente? Tomemos en cuenta que el suplente tiene, pues, la mitad de su labor destinada al tema de prevención. ¿Se puede? A ver, aquí tengo respuestas. Por aquí me dicen no. Me dicen no porque en los segmentos 2 el oficial suplente de cumplimiento es obligatorio trabajar a tiempo completo. Ok, dice si se puede, sí, sí se puede. Ya. Ok, vamos a solventar esa duda. No, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque hay un conflicto de interés. Si yo estoy a cargo o soy responsable del área de captaciones y soy quien controla el ingreso de dinero a la entidad, pues, ahí hay un conflicto de interés. ¿Por qué? Por un tema de objetivos yo puedo bajar el control y para eso es importante que tengamos en cuenta qué dice la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Ellos definen al conflicto de interés como un conflicto entre las obligaciones públicas y los intereses privados de un servidor y en ese sentido un conflicto de interés se produce cuando la capacidad de una persona para actuar con criterio o ejercer una función determinada se ve afectada o influenciada por un tema particular. En el ejemplo que les he dado, si yo estoy a cargo de gestionar o mejorar los indicadores de captaciones, pues, puedo disminuir el nivel de control respecto al que el ingreso de esos dineros pues no provenga de una fuente ilícita. Vamos a ver, vamos a analizar otro tema. si es que y quisiera que también nos ayuden con sus respuestas ya porque así vamos aprendiendo juntos. Si es que el gerente por ejemplo o por ejemplo más bien digamos la persona de riesgos es tiene a su esposo en el área de cumplimientos hay o no conflicto de interés. ok les leo sus ok si tenemos las respuestas si 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 ok clarísimo entonces ya sabemos cuando hay un conflicto de interés adicional a un tema operativo también hay conflicto de interés con los parientes de hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. avancemos. Finalmente a nivel interno ¿qué es lo que tiene que hacer el consejo de vigilancia para velar que la entidad cumple estrictamente las disposiciones legales? Tiene que conocer las actividades del plan de trabajo y para esto ¿qué es importante? No sólo conocerlas sino que también darles el seguimiento e identificar el por qué se ha llevado o no porque existe o no un incumplimiento avancemos ahora vamos a hablar de la segunda atribución del consejo de vigilancia que es nombrar al oficial de cumplimiento titular y suplente para esto que es importantísimo importante para ustedes que el procedimiento de designación tiene que ser coordinado con el área de talento humano para el efecto se requiere la definición de una terna entonces ustedes deben tener normado un procedimiento para la designación de este oficial de cumplimiento tanto titular como suplente esta definición de terna tiene que tener un responsable ¿ya? y además de este responsable también identificar que las personas que estén postulando para el cargo pues estén calificados para los segmentos aquí voy a hacer un paréntesis la norma que salió el 3 de julio que hace referencia a temas de prevención que fue emitida por parte de esta superintendencia hace una modificación respecto al tema de la calificación de los oficiales de cumplimiento anteriormente la calificación duraba 5 años a partir de julio todas las personas que se califiquen pues el tiempo de duración será de 4 años esto es algo que ustedes lo tienen que tomar en cuenta así también importantísimo que el consejo pues tenga claro cuando se le vence esta calificación al oficial de cumplimiento ya que tiene que ser renovada 30 días antes de su vencimiento continuando con el proceso de designación del oficial de cumplimiento titular y suplente pues tiene que considerarse cuáles son los parámetros de evaluación ¿qué son los parámetros de evaluación? aquí vamos a analizar cuáles son los criterios de selección la experiencia que tienen que tener las habilidades y capacidades y es por eso importante les reitero el hecho de que coordinen esta gestión con el área de talento humano también las capacitaciones que no haya conflictos de interés y que no estén en cursos en impedimentos inhabilidades y prohibiciones como parte de las buenas prácticas que existen a nivel de crecimiento profesional es importante que ustedes contemplen el hecho de ir formando a las personas en temas de prevención y en ese sentido estas prácticas de fomentar y promocionar este conocimiento pues tienen que ser debidamente sustentadas es decir si vamos a empezar a darles a determinados roles estas funciones respecto a temas de debida diligencia o controles específicos en temas de prevención es importante que esto quede plasmado en abendus o en memorandos de tal forma que cuando estas personas que han sido se les ha incrementado el tema de cumplimiento de funciones relacionadas a prevención puedan luego obtener una calificación como oficiales de cumplimiento ya si tenemos muchos casos en los que tratan de calificar a personas que pueden tener la experiencia pero documentalmente la entidad no tiene los respaldos de que realiza actividades relacionadas al tema de prevención y en ese sentido la recomendación una vez que tenemos todos estos parámetros de evaluación y se ha tratado este tema en sesión del consejo de vigilancia a través y constancia de acta pues se hace la selección del oficial de cumplimiento seguido por el tema de el registro para esto se tiene 72 horas desde que se nombró o designó al oficial de cumplimiento titular o suplente este registro tiene que ser realizado en la superintendencia y también en la UAF algo adicional a considerar es que una vez que se gestione este registro en el caso de los oficiales titulares también se tiene que gestionar el acceso al sistema de monitoreo integral que es la herramienta tecnológica que puso a disposición esta superintendencia de manera obligatoria para lo que es el plan de trabajo anual avancemos por favor y finalmente algo a considerar es que ustedes como saben y están siempre en constante revisión de cómo van las entidades y tienen claro que la entidad va o no a cambiar de segmento es importante pues que tengan en claro este cambio ya que el cambio de los segmentos principalmente del 4 a 3 es más delicado ya que tiene más requerimientos normativos y en ese sentido pues tener debidamente identificado que su oficial de cumplimiento puede ser calificado o tiene la calificación para el segmento 3 en el ejemplo claro que les estoy dando avancemos vamos con la tercera atribución la tercera atribución es remover al oficial de cumplimiento titular y suplente para esto tiene la entidad vario varia normativa interna en el caso del manual de prevención de lavado de activos pues está la definición de políticas respecto al tema de sanción también tienen el código de ética recordemos que el código de ética es el documento interno que contiene las reglas de buena conducta y normativa de ética interna esto con el fin de evitar que la entidad sea utilizada voluntario involuntariamente en temas relacionados a lo que es lavado de activos o financiamiento de delitos y en ese sentido tiene que incluir un apartado respecto al tema de sanciones tanto a empleados socios directivos el gerente en el caso de que estos estén incursos en incumplimiento de políticas y de procedimientos así también tiene que tener la tipificación de la sanción y las etapas a fin de no vulnerar el debido proceso dentro del reglamento interno considerando que este es un documento donde se explican las funciones de los procedimientos y las acciones que se esperan por parte de los trabajadores para lograr los objetivos pues también se tiene que tener normado este tipo de consideraciones con estos dos escenarios tomando en cuenta la normativa interna vamos a identificar cuáles pueden ser las causales de remoción y dentro de esta está la falta de conocimiento es importantísimo que ustedes como miembros del consejo de vigilancia pues estén en un constante monitoreo de que el oficial de cumplimiento tanto titular como suplente pues tengan el conocimiento necesario para poder prevenir el tema de prevención del lavado de activos que no estén incursos en impedimentos avancemos cuando hablamos de impedimentos consideramos el tema de no estar en mora por más de 60 días en el sistema financiero mantener una relación no mantener una relación de consanguinidad o afinidad con los directivos esa es una es un impedimento una sentencia ejecutoriada relacionada en temas de lavado de activos haber sido sancionado por la superintendencia durante los últimos siete años y también un impedimento es prestar servicios en otras entidades o organizaciones este último apartado es algo que se ha incluido en la norma de 3 de julio otra causal de remoción son los incumplimientos de obligaciones continuemos y para esto ustedes tienen que tener en claro que el artículo 229 establece cuáles son las funciones del oficial de cumplimiento este artículo está contemplado en la norma para la prevención detección y erradicación de prevención de lavado de activos así también el artículo 15 establece de la norma que les acabo de mencionar también establece cuáles son las funciones del oficial de cumplimiento y también las pueden encontrar en el reglamento general a la ley orgánica otra de los incumplimientos es identificar que el oficial de cumplimiento no está verificando valga la redundancia el cumplimiento del manual de prevención de lavado de activos continuemos y a nivel de irregularidades aquí deben considerar cuando se compruebe irregularidades auspiciadas por el oficial de cumplimiento es decir en el caso de que ustedes dentro de su gestión de control identifiquen irregularidades pues esa ya es una causal para iniciar un proceso de remoción ok una vez que se haya resuelto en sesión del consejo de vigilancia y que esté debidamente constando en el acta la remoción de un oficial de cumplimiento sea este titular o soplente pues tienen tres días para registrar esa desvinculación avancemos ok ahí está son tres días que ustedes cuentan para poder desvincular una mala práctica que hemos identificado no sólo en temas de desvinculación sino en temas de renuncias de un oficial de cumplimiento es que llegan a tenerla al oficial por más de dos meses y claro el tema es que el oficial de cumplimiento al no ser desvinculado en la superintendencia sigue teniendo acceso a toda la información de la entidad y por ejemplo tiene acceso al sistema de monitoreo integral lo cual incrementa el riesgo de exposición de la entidad a temas de prevención de lavado de activos entonces tenemos que ser muy oportunos en el tema de la desvinculación y por eso la recomendación de buenas prácticas de ir formando al personal en temas de prevención de tal forma que si hay una desvinculación ustedes puedan calificar a una persona nueva en un tiempo más reducido avancemos ok vamos a ir por la cuarta atribución que tiene el consejo de vigilancia que es evaluar la gestión del oficial de cumplimiento y emitir recomendaciones para la ejecución de los planes de trabajo pero que hablamos o que decimos que queremos decir cuando mencionamos evaluar evaluar es calificar la gestión del oficial de cumplimiento y esta calificación requiere que ustedes tengan un criterio de medición que tengan en cuenta cuáles son sus atribuciones y que en función de eso pues puedan emitir un pronunciamiento así también tienen que tomar en consideración que esta evaluación es al oficial de cumplimiento titular y suplente para lo cual es necesario que ustedes identifiquen la periodicidad de la evaluación continuemos dentro de esta evaluación vamos a ver qué se tiene que evaluar el informe del oficial de cumplimiento ya y cuando hablamos del informe del oficial de cumplimiento pues tenemos que tomar en cuenta cuáles son los parámetros o cuáles son las atribuciones que ellos tienen la norma que se emitió el 3 de julio también menciona cuáles son los parámetros mínimos que tiene que tener un informe del oficial también vamos a identificar cuáles son las recomendaciones del comité de cumplimiento y con esta consideración qué es lo que ellos se han pronunciado respecto a la gestión del oficial de cumplimiento recordemos que el primer la primera dirección o la primera área que controla la gestión es del comité entonces qué es lo que dice el comité respecto a esta gestión es de eso una de las consideraciones que ustedes como miembros del consejo de vigilancia tienen que tomar en cuenta así también que tengan la capacidad técnica para poder llevar a cabo sus atribuciones la ejecución del plan de trabajo dentro de los tiempos que se han definido esto es importante vemos informes del oficial de cumplimiento que señalan se tenían que realizar cinco actividades en enero se han realizado cinco actividades pero cuando vemos realmente el plan de trabajo que fue aprobado pues nos identificamos que realmente se tenían que realizar ocho y se realizaron cinco entonces esas tres no fueron controladas y ahí importante que ustedes tengan en claro el hecho de que actualmente la superintendencia ha generado esta herramienta que es el sistema de monitoreo integral donde ya está el plan de trabajo donde también se hace un seguimiento a ese plan de trabajo entonces estas son herramientas que a ustedes les van a permitir realizar un mejor control finalmente cuando hablamos de evaluación también podemos y debemos nosotros considerar qué es lo que dicen los auditores internos y externos respecto a temas de prevención de lavado de activos eso también nos va a permitir a nosotros pues tener un conocimiento general de cuál es la gestión o cuál es el resultado de la gestión y en función de eso realizar esta evaluación de manera adecuada avancemos identificados ya los parámetros de evaluación o los más bien cuáles son las consideraciones para realizar esta evaluación qué es lo que tiene que hacer el consejo pues tiene que emitir su pronunciamiento avancemos como les decía ese pronunciamiento es el resultado de la evaluación de la gestión del oficial de la unidad de cumplimiento y también del representante legal este último les reitero es una nueva consideración que está en la resolución del 3 de julio las recomendaciones cuáles son estas recomendaciones pues por un por un lado facilitar la gestión del oficial de cumplimiento si ustedes ven que el oficial de cumplimiento pues no está ejerciendo actividades de alta gerencia y que posiblemente el gerente tal vez está impidiendo el cumplimiento de alguna de sus de sus recomendaciones en tema de prevención esa es la alerta que ustedes tienen que identificar y mejorar esa o más bien poder facilitar que se cumpla o se considere la recomendación del oficial de cumplimiento así también el tema de acceso a la información también pueden recomendar acciones que pueden ser implementadas en el plan de trabajo avancemos y a nivel de comunicación la gestión que ustedes van a realizar tiene que ser enviada a la administración al oficial de cumplimiento al comité de cumplimiento y en el caso que se requiera a la CEPS tomemos en cuenta que el consejo de vigilancia pues tiene que reunirse ordinariamente de manera mensual en los segmentos 1, 2 y 3 y en los segmentos 4 y 5 de manera trimestral entonces durante estas reuniones pues ustedes van a tener que llevar a cabo esta evaluación avancemos y para los segmentos 4 y 5 vamos a hacer una pequeña consideración respecto a cuáles son las funciones como responsables del tema de auditoría interna para esto cuál es el objetivo principal evaluar la implementación de los sistemas de prevención de lavado de activos así como la aplicación de normas emitidas por el organismo de control el consejo de vigilancia de los segmentos 4 y 5 como auditores internos pues tienen que emitir informes y esos informes van a estar relacionados con la revisión de cumplimiento de los entregables del plan de trabajo recuerden que les decíamos que hay una herramienta que ustedes pueden utilizarla y lo que van a hacer es la revisión de la entrega de esa información también van a evaluar la ejecución del plan de trabajo y van a valorar los entregables cuando decimos valorar los entregables después identificar la calidad de estos si vemos un informe del oficial de cumplimiento de media página donde no habla respecto al análisis transaccional donde no habla respecto a temas de listas de control pues esa ya es un alerta ya ok avancemos les recordamos que el chat está disponible para el registro de sus consultas le doy paso a Gabriela que nos va a ayudar con las funciones del consejo de vigilancia muchas gracias Carolina muy buena tu participación en ese sentido pues felicitaciones buen trabajo bien continuamos básicamente ya este es el punto de partida para los miembros del consejo de administración un poco he visto yo el chat y se mencionaba respecto a si es que este material les va a ser compartido sí por supuesto y a Cari más adelante nos va a indicar en qué parte de nuestra página institucional será colgado este chat este esta presentación junto con otros materiales que igual a nivel de presentación se han ido socializando bien siguiente por favor ok permítame igual desactivo el asunto de cámara para facilitar la conectividad y que el audio pues permanezca en perfectas condiciones bien esta lámina básicamente lo que pretende es poner a consideración y refrescar ciertos temas inherentes a el ámbito de funciones y de actuación del consejo de administración básicamente recordando que el consejo de administración todos sus vocales como también vigilancia y lógicamente incluido gerente son quienes se consideran a través del código administradores de la entidad y por qué tienen esta condición importantísima pues básicamente porque al hacer parte de la alta gerencia de nuestras entidades controladas estos en su actuación tienen total autonomía para decidir sobre la administración de cada una de sus entidades también tienen la posibilidad de pronunciarse respecto a las decisiones para lograr una dirección estratégica y claro esta decisión o este este cúmulo en este caso de resoluciones que van tomando conforme van sesionando lo que les permite es este decidir verdad respecto a temas como la estructura de sus entidades también lógicamente aplicar la filosofía institucional y también decidir sobre la situación financiera que lógicamente nosotros aupamos esfuerzos para que siempre sea saludable y sólida en ese sentido pues básicamente esta parte relativa a funciones del consejo de administración se ha presentado a nivel de dos esquemas el primero de ellos es este consejo de administración tiene funciones que se relacionan con otros órganos internos y que son estratégicos en temas de prevención de lavado de activos en ese sentido actúa mucho con en temas relacionados al trabajo y a los resultados que presenta el oficial de cumplimiento o a su vez los oficiales de cumplimiento cuando ya estamos hablando de entidades de los segmentos uno hasta el tres y también se pronuncia respecto a cuáles son los resultados por las auditorías que vienen manejándose a nivel de firmas de auditorías externas pero también sobre los pronunciamientos que hace el auditor interno en ese sentido la primera parte de esta de esta lámina lo que recoge es el pronunciamiento que debe ser totalmente solvente de tomar decisión de ser oportuno de ser solucionador básicamente es respecto a los informes que presenta el oficial de cumplimiento entonces respecto a estos informes en doble sentido por decirlo así porque hay una parte que se plasman resultados a nivel de los informes de gestión mensual que emite el oficial de cumplimiento y otra parte también sobre el cúmulo de los resultados reflejados en el informe anual entonces respecto a los informes de gestión mensual que va presentando la unidad o el oficial de cumplimiento dependiendo del segmento aclaramos qué es lo que tiene que hacer el consejo de administración debe emitir disposiciones en relación a los resultados que se plasman en estos documentos y también claro debe hacerse en este sentido debe pronunciarse respecto de las recomendaciones que emite el comité de cumplimiento entonces qué es lo importante es que en estas disposiciones que son llamados a emitir el consejo de administración respecto a los resultados como ya lo dijimos que se plasmen en los informes de gestión es que esas recomendaciones para que sean válidas para que sean en este caso de práctica tienen que estar por escrito deben ser recomendaciones bueno no recomendaciones sino más vale ya vienen a ser como un viscerazo digamoslo así porque ya son disposiciones entonces deben ser por escrito deben tener la condición de ser específicas pero también deben ser alcanzables deben ser medibles claro porque cada una de sus entidades tiene particularidades tiene situaciones propias de cada entidad y lógicamente ustedes como conocedores de la mecánica de la dinámica de la operatividad del tamaño de las condiciones particulares internas y endógenas de cada una de sus entidades debe estar en este caso solvente para poder realizar estas recomendaciones o estas más vale disposiciones estas disposiciones tienen que tener un propósito es decir deben tener una naturaleza deben ser creadas con un objetivo en particular y lógicamente deben ser en este caso pueden ser solucionatorias remediales pueden tomar acción sobre la marcha dependiendo de lo que se vaya informando a nivel del informe de gestión de la unidad de cumplimiento y deben también respetar el sistema comunicacional que quiere decir esto que deben tener en este caso un ejecutor verdad alguien igual que controle el cumplimiento de estas disposiciones y que también haga un reporte del cumplimiento y lógicamente que haya una retroalimentación para saber si es que efectivamente se están tomando acciones a la medida en que fueron abordadas lo segundo es que el consejo de administración también debe conocer el informe anual del oficial de cumplimiento y esto dice en este caso la norma para la prevención no necesariamente le da la facultad de aprobar pero sí de conocer y con ese conocer qué es lo que trae consigo pues básicamente que el consejo de administración tenga una visión estratégica de qué de la naturaleza y de la funcionalidad de la unidad de cumplimiento o del oficial de cumplimiento entonces naturaleza nos referimos a por qué y para qué está el oficial de cumplimiento en sus entidades ¿verdad? en este caso lógicamente además de promover una cultura de cumplimiento respecto a temas de prevención también lo que hace es afianzar que ese riesgo de lavado de activos sea bien administrado sea bien manejado ¿verdad? y también de otro lado el consejo de administración debe conocer cómo funciona esa unidad de cumplimiento en qué temas está abocado el contingente del oficial de cumplimiento qué tipo de análisis están realizando cuáles son los resultados que se están produciendo a quién se está informando este cómo en qué cuál es el alcance del trabajo que se está realizando en ese sentido tiene que conocer el contenido de la planificación es decir del plan anual de trabajo y la ejecución del plan es decir por un lado planifico anualmente qué tipo de revisiones voy a hacer mes a mes y de otro lado claro voy a presentar en este caso mi informe anual que va a reunir todo o que va a contemplar todo el resultado de todos esos análisis de todos esos mecanismos de control de prevención de seguimiento monitoreo que se han venido implementando desde la unidad de cumplimiento y lógicamente también el que el consejo de administración conozca este informe anual va a tener en este caso que tener la habilidad para interpretar esos resultados un poco comentarles que el formato del informe anual básicamente es una plantilla tipo excel al menos hasta el año anterior ¿verdad? y que en ese sentido pues lo que contempla es ciertos campos de información en donde el oficial de cumplimiento tendrá que ir diligenciando conforme al dato que se le van pidiendo entonces claro es bastante extenso recordemos que es un informe anual entonces contempla los resultados de los mecanismos que se han venido desarrollando en la unidad de cumplimiento por el oficial de cumplimiento y es una información amplia entonces claro aquí el consejo de administración no solamente es como que tiene el informe preséntelo conforme explica o indica la superintendencia y listo sino también ok veamos que es lo que dice ese informe que temas respecto a las contrapartes respecto a debida diligencia respecto a visitas se han implementado se han desarrollado como está el riesgo este a nivel de número por ejemplo cuánta o qué porcentaje de socios tengo en riesgo alto en riesgo medio en riesgo bajo porque eso lo que me permite básicamente es este tener un termómetro válido para identificar ciertas acciones que a medida del paso del tiempo pueda ir tomando ¿verdad? otra de las funciones que por norma se le atribuye al consejo de administración es resolver sobre los resultados del informe de auditoría externa y conocer los informes de auditoría interna entonces claro fruto de las auditorías lo que como ustedes deben estar claros se emite un informe este informe generalmente contempla o incluye registra las observaciones una observación básicamente es la diferencia entre el deber ser que nos da la norma la regulación en este caso la regulación externa y las normas la norma interna por ejemplo manual de prevención código de ética reglamentos asociados y qué es lo que se ha venido haciendo en la entidad ¿verdad? entonces claro si hablamos de auditores ellos lo que hacen es una una revisión de que efectivamente en medida de las exigencias normativas haya este cumplimiento y cuando no ya es motivo de expresar en este caso las observaciones en este sentido si es que se le pide al consejo de administración que resuelva sobre estos resultados entonces deberá estar consciente de que va a haber una definición de acciones de mejora de acciones correctivas que además de las ya implementadas a nivel de planes de acción que permiten regularizar las novedades de esos informes le va a permitir a la entidad ser considerada un negocio en marcha es decir ser sustentable en el tiempo y no solamente por el asunto económico sino también por la parte administrativa que es donde ustedes tienen una gran estelaridad ¿qué es lo que deberá tener claro en este sentido las decisiones que ustedes vayan tomando en relación a los resultados que presenten los auditores básicamente debe haber un esquema de ejecución ordenado en donde se vayan respetando acatando esas resoluciones pero también claro haya en este caso hitos para su cumplimiento básicamente un hito es ir demostrando que efectivamente en medida de lo planificado se va ejecutando paso a paso esa resolución bien otra de las funciones que se le atribuye al consejo de administración es que debe resolver sobre los perfiles de riesgo y de vida de diligencia aquí si quisiera un poco abordar de que un perfil de riesgo básicamente y esto nos dice nuestra norma para la prevención es una condición de riesgo que presentan las contrapartes sobre su comportamiento y transaccionalidad en temas de prevención que es una contraparte pues básicamente refrescando conocimiento es una persona natural o jurídica que mantiene una relación contractual o comercial con la entidad sea de forma permanente o esporádicamente entonces hablamos aquí del cliente interno que en este caso vienen a ser los empleados ustedes como administradores los proveedores para quien tenga en este caso corresponsales también entra dentro de esta categoría de contraparte y en este sentido el perfil de riesgo es esa condición de riesgo que presentan estas contrapartes y que pueda exponer a cada una de sus entidades a la ocurrencia de eventos con implicaciones relacionadas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo entonces ¿para qué se hace este perfilamiento? entonces el perfilamiento de las contrapartes pues básicamente es una técnica que sí es utilizada ampliamente en las entidades que conforman el sector financiero nacional porque les permite detectar temas relacionados con lavado de activos y financiamiento del terrorismo y porque básicamente ¿en qué consiste? bueno esto es el emplear herramientas estadísticas predictivas que permitan asignarle a cada grupo de contrapartes sobre todo de socios un perfil de frecuencia y capacidad de transacción usual ¿para qué? para que de esta forma se pueda predecir la frecuencia y capacidad de transacción de una contraparte basado en datos verificables entonces el distanciamiento la brecha ¿verdad? entre la frecuencia y la capacidad de transacción frente al perfil asignado constituye básicamente una señal de alerta que implica la iniciación de un proceso de verificaciones a cargo lógicamente del oficial de cumplimiento y con el fin de definir si la operación sospechosa de lavado de activos amerita o no ser reportada a través de un ROS a la instancia correspondiente en este caso la UAFE entonces ¿qué es un ROS recordando? básicamente un ROS es un reporte de operaciones sospechosas que lógicamente bueno vamos a verlo más adelante y que se reportan en un formato específico ahora en cuanto a debida diligencia que implica la debida diligencia pues básicamente es el conjunto de acciones que se deben desarrollar de la manera más eficiente más diligente posible para conocer adecuadamente a las contrapartes reforzando así el conocimiento de aquellas que por su actividad que por su condición que por sus características sean sensibles al lavado de activos y de otra manera también otro de los de las funciones que le asigna la norma al este consejo de administración es la de contemplar partidas y recursos necesarios para implementar el sistema de prevención de riesgos en ese sentido claro la partida presupuestaria y este los recursos estamos hablando de que se asigne una cantidad de dinero específicamente para solventar las necesidades este que se han identificado en el área en la unidad de cumplimiento a nivel del oficial de cumplimiento ¿verdad? y claro estas necesidades lo que deben permitir es cumplirle a esa persona estratégica como ya lo había dicho Carolina en su intervención básicamente para las entidades del segmento 1 al 3 no solamente es una persona estratégica sino es básicamente tiene una categoría el oficial de cumplimiento titular de alto rango es un funcionario de nivel ejecutivo tomador de decisiones con autonomía funcional y lógicamente en este sentido para las cooperativas más chicas 4 y 5 sin embargo no tiene esta categoría pero si es una persona estratégica porque lógicamente sostiene en el tiempo a esa entidad a través de blindar a cada una de sus entidades en temas de prevención de lavado de activos bien ¿qué es lo importante de este presupuesto? es que se maneje con de la mejor manera con la autonomía es decir que si en la unidad de cumplimiento se identifica por ejemplo la necesidad de capacitaciones del oficial titular suplente en entidades más grandes donde no solamente está esta dupla sino quizá conforman que se yo especialistas analistas que tienen a cargo funciones específicamente en prevención que no tienen necesariamente esta característica de ser oficiales pero si participan conforman esta unidad de cumplimiento hacen parte de este gran equipo entonces en ese sentido claro habrá que capacitarles habrá que refrescar conocimiento habrá que incluso reinstruir en algunos casos que se yo se identificara por ejemplo necesidades importantísimas como actualización de la herramienta para las entidades grandes algún cambio de mobiliario etcétera cualquier situación entra que tenga en este caso la relación de estar vinculado con los temas con las necesidades de la unidad de cumplimiento lógicamente entran en la categoría de este presupuesto que eso es lo que se espera que en este caso la entidad designe este valor pero este valor se aplique en algunos casos donde nosotros hemos hecho supervisiones que vemos que si efectivamente hay una hay un está incluido en el presupuesto este valor hay una partida específica para prevención pero que pasa empezó con X cantidad en enero y terminó con esa misma cantidad en diciembre lo único que hizo es no ganar intereses pero básicamente no se tocó ese presupuesto entonces eso es lo que no se quiere lo que sí se pretende en este sentido es que esta área de cumplimiento se fortalezca que tenga todos los recursos necesarios para ir solventando el cumplimiento de este plan anual de trabajo ¿verdad? eso es respecto a este tema de otro lado también el asunto de este quisiera aquí rápidamente refrescar el asunto de que implica este sistema de prevención de riesgos porque es tan importante pues básicamente es porque constituye la base para lo que es la administración del riesgo lavado de activos que incluye este sistema pues básicamente el compendio el conjunto de políticas de procedimientos de metodologías que en este caso este toma hacen parte de el manual o deben estar dentro del manual de prevención ¿verdad? entonces claro si hablamos de políticas pues básicamente para qué cuál es la utilidad es porque proporcionan orientación porque regulan porque delimitan reglas conductuales ¿verdad? y claro el procedimiento lo que nos permite es desarrollar ese esquema estos lineamientos que se han propuesto en las políticas pero lógicamente ya de una manera ordenada también los procedimientos refuerzan el cumplimiento del marco regulatorio importantísimo también ¿por qué? porque estandarizan esquemas de actuación entonces para un rol determinado ya sabe qué tipo de situaciones debe incluir en su día a día respecto a prevención y no de pronto hacer más menos o no hacer nada ¿no? es muy válido y el asunto de las metodologías pues básicamente bueno aquí cada una de sus entidades debe manejar dos tipos de metodologías la una relacionada a la calificación del nivel de riesgo de su contraparte de sus contrapartes y la otra básicamente ya es una metodología institucional en donde también se digamos se inicia con el formular identificación de cuáles son esos eventos de riesgo y de irlos tratando que es importante de estas metodologías es que cumplan con las etapas de toda administración integral de riesgo ¿no? es decir que tengan la parte de la identificación la evaluación el control el seguimiento y el monitoreo entonces en sí el sistema de prevención de riesgos lo que le permitirá a sus entidades es prevenir y detectar oportunamente las operaciones inusuales injustificadas o sospechosas y lógicamente emitir el reporte como ya lo habíamos dicho de manera oportuna aquí nada más en pastillita ya Carolina había conversado con ustedes respecto a la norma de control que se emitió desde este 3 de julio y como ya lo habíamos dicho al principio de este conversatorio esta norma de control no tiene un esquema de cronograma ¿no? entonces ¿qué quiere decir esto? que ya con estas con esta nueva regulación que refuerza la anterior a nuestra norma nuestra norma nuestra anterior norma de prevención que básicamente como ustedes deben saberlo está ya en el mercado está en este caso se emitió debutó por ahí a finales del 2011 y ha sufrido una serie de mejoras bueno ha pasado una serie de mejoras nuevas versiones más o menos estamos hablando por ahí de unas 12 versiones desde el 2012 hasta acá desde el 2011 perdón hasta acá y claro la idea es como que ir identificando todos esos elementos que requieren regulación e ir incorporándolos en la norma entonces es por eso que salen nuevas versiones mejoradas más claras más específicas más explícitas que toman a colación temas de importancia y que lo que quieren es en este caso regular la actuación no solamente de el oficial de la unidad de cumplimiento sino también de nuestras entidades para que se mantengan sanitas saludables ¿verdad? sean como ya les había dicho un negocio en marcha entonces ¿qué es lo que trae a colación respecto a las metodologías la norma de control? pues básicamente ya la disposición clara en que las metodologías deben producir en este caso como mínimo los siguientes productos ahí sí ya nos habla muy clarito entonces claro ¿cuáles son los productos? básicamente cuatro la segmentación de los factores de riesgo aquí las entidades deberán segmentar los factores de riesgo de clientes productos servicios canales y jurisdicciones y emitir un pronunciamiento es decir una metodología que aborde este tema también deberá tener su metodología para perfilar el comportamiento de las entidades básicamente esta metodología debe permitir calificar las características propias y habituales de cada contraparte en relación con la información general que se tenga ¿verdad? información levantada a nivel de formulario de identificación a nivel de consultas que se puedan realizar en listas de control del instituto de fondos ya luego también otro tema relacionado con metodologías y que ya está incluido en la norma de control es el perfil transaccional perdón las señales de alerta básicamente estas señales de alerta lo que va a permitir es la detección de operaciones inusuales injustificadas este que deben ser clasificadas este y en este caso consignadas en el reporte de operaciones sospechosas como ya lo habíamos dicho el ROS eso un poquito como un brochazo magno de lo que implica el asunto de metodologías que calzan dentro del sistema de prevención de riesgos como ya habíamos dicho y reforzamos y básicamente que es lo que incluye las políticas los procedimientos y las metodologías en eso es lo que debe pronunciarse el consejo de administración cari por favor démosle siguiente bien también como ya lo habíamos dicho hay dos partes en este asunto de las funciones que tiene a cargo o el marco de actuación del consejo de administración ya habíamos abordado en la lámina anterior respecto a personal u órganos estratégicos en relación a prevención de lavado de activos esta otra lámina básicamente lo que recoge es su actuación relacionada en toda en lo que resta de la entidad ¿verdad? en ese sentido tenemos tres columnas y esas tres columnas hacen referencia pues básicamente al asunto de cuál es la función es decir la que está incorporada dentro de nuestra norma para la prevención y reforzada con la norma de control como ya lo habíamos dicho luego también hay un requerimiento base es decir algunos elementos que debo considerar para cumplir mi función como consejo de administración y de otro lado también un poco el desglose de qué es lo que me dice la regulación entonces así está un poco ordenado la información en estas láminas me parece que son tres bien en cuanto a la función de dictar políticas institucionales en prevención del lavado de activos básicamente como ya lo habíamos dicho las políticas son básicamente lineamientos de actuación organizacional ¿verdad? en este caso estos lineamientos de actuación lo que me van a permitir a cada uno de los roles a cada uno de quienes hacen parte de sus entidades es accionar o a su vez me va a prohibir alguna situación entonces por ejemplo que eso que me pide la regulación es tener aquí está pues unos ejemplos de el tipo de lineamientos enmarcados en políticas que cada una de sus entidades debería tener en este caso deberá tener sus entidades políticas de debida diligencia en este caso es de acción claro la debida diligencia son los mecanismos que se incorporan para ir conociendo a esa contraparte y que se desplegarán de acuerdo al nivel de riesgo con que se califique a esa contraparte ¿verdad? también deberá contar con políticas respecto al cumplimiento de disposiciones legales deberá contar con políticas relacionadas a la priorización de negocios seguros es decir que superponga el cumplimiento normativo a en este caso el cumplimiento de metas de corte comercial ¿verdad? luego también este deberá tener por ejemplo políticas de educación organizacional en temas de prevención no solamente abocadas al refrescamiento de conocimientos que es importantísimo que sí tenga el oficial de cumplimiento y la gente en sí que conforma esta área esta unidad sino también el conocimiento que deba tener el resto de empleados de funcionarios de administradores respecto a prevención de lavado de activos deberá también tener políticas de análisis transaccional y de gestión de alertas y deberá también tener políticas de cumplimiento de los principios de administración de información ¿no? entonces aquí hablamos de que la información debe estar disponible que este la información debe estar este debe tener confidencialidad las características de confidencialidad debe ser tener integridad y debe ser en este caso reservada ¿verdad? pero también estas políticas deben calzar con lo que es la filosofía institucional entonces en este caso claro la filosofía institucional son aquellos componentes relacionados con principios con valores que guían el comportamiento y la toma de decisiones de cada entidad controlada todo esto debe hacer un engranaje que debe en este caso producir el mejor de los efectos y no solamente a nivel del cumplimiento normativo sino de mantener al riesgo de lavado de activos bien controlado bien otra de las funciones que son llamados a observar a cumplir el consejo de administración es el de aprobar el manual de prevención el código de ética pero también sus modificatorias ¿verdad? estas modificatorias que es lo que me pide la norma pues básicamente que al menos haya un ajuste se emita una nueva versión de manual al menos anualmente entonces esto calzará claro con la nueva generación producción puesta en marcha de la normativa por ejemplo a propósito tenemos la norma de control entonces cada una de sus entidades deberá analizar qué cosas debe qué elementos debe incluir en una versión mejorada del manual de prevención y claro es por eso que cada uno de sus oficiales dentro de su planificación contempla el ajuste la actualización el refrescamiento de su manual también del código de ética y comportamiento institucional entonces aquí claro si es que el consejo de administración tiene la importantísima función de aprobar este manual entonces mínimamente deberá tener una comprensión que va más allá del conocimiento general porque es una comprensión basta de la regulación es decir cuáles son los requerimientos exigibles al segmento de mi entidad pero claro también este estos conocimientos deben estar actualizados es por eso que destacamos de importancia en este caso de esta capacitación porque lo que les llevamos ahora es información fresquita del 3 de julio hacia acá pues básicamente no han pasado ni 15 días y ya les estamos dando a conocer cuál o cómo ha marcado o cómo ha cambiado en qué giro se han modificado las exigencias regulatorias y en este caso qué es lo que ustedes ahora tienen que observar que quizá antes no se lo había contemplado para que el consejo de administración pueda aprobar estos documentos es importantísimo que lógicamente además del conocimiento de la comprensión tenga una capacitación base ¿verdad? y en este caso que va desde los conocimientos básicos como qué es prevención del lavado de activos qué es en sí el lavado de activos cuáles son los prejuicios que trae cómo puede afectar o impactar a mi entidad qué se entiende por políticas los procedimientos la estructura mínima organizacional que un poco ya lo vimos hace un momento pero también debe llegar hasta el conocimiento vasto de lo que es metodologías y por eso lo habíamos hablado hace un momento de calificación de la contraparte matriz institucional topamos también el asunto de los nuevos requerimientos a nivel de documentación que se debe generar en metodologías entonces aquí ¿por qué hemos puesto re instrucción? ¿por qué de eso? quizá nos hemos dado cuenta y ahí tomamos a colación tomamos el punto de partida el eje base es que claro cuando nosotros hemos podido participar en sus entidades a través de una revisión en temas de prevención y claro la contraparte técnica ha sido la oficial de cumplimiento pero también hemos podido interactuar con ciertos administradores y cuando hemos topado este tema de metodologías manual código de ética como temas específicos nos hemos dado cuenta que quizá el conocimiento nos quedan debiendo entonces en ese sentido es importante que digamos si es que ya sabemos que podemos mejorar este conocimiento que necesitamos hacerlo se tomen las medidas de re instrucción correspondientes para poder en este caso estar en capacidad de formular un criterio adecuado en donde nos permita aprobar las nuevas versiones del manual bien para este asunto del manual lo que tenemos actualmente es una un oficio circular en donde pues básicamente se formuló una guía para la elaboración del manual pero claro esto ya data de principios del 2023 en este sentido a propósito de la norma de control seguramente la superintendencia emitirá una nueva actualización de guía este para que ustedes puedan ir incorporando todos los temas nuevos dentro de sus manuales mientras esto no suceda igual ustedes tienen que hacer el trabajo bueno en este caso el oficial es quien genera la propuesta del manual pasa por la el análisis y revisión del comité va hacia sus manos como este entes internos de aprobadores y ya tendrían que irlo incluyendo de otro lado claro a nivel del código de ética pues básicamente deberá incorporar los requerimientos normativos las definiciones institucionales y las reglas de actuación a nivel de este que se considera o no incumplimiento y cuáles son en este caso las consecuencias de aquellas acciones demos de play y cari por favor bien la siguiente lámina lo que incorpora pues básicamente continuando con las funciones que tiene el consejo de administración es la de aprobar la planificación anual para la prevención del lavado de activos y aquí sí es importantísimo que en este sentido el consejo de administración detecte conozca cuáles son las disposiciones que al respecto ha formulado la superintendencia la CEPS como organismo en este caso de supervisión y control para cada una de sus entidades claro ya Carolina lo abordó básicamente la planificación antes se llevaba un poco más manualmente más artesanalmente ahora está ya dentro de una plataforma dentro de un sistema debutamos para este año para este 2024 que es el sistema de monitoreo integral o bien conocido como SMI ¿verdad? en este sistema claro lo que hace el oficial de cumplimiento además de cargar sus actividades es ir reportando los avances del cumplimiento entonces para aprobar esta planificación claro además de esa de esa lógica de ese mecanismo de entrega de la información el consejo de administración deberá tener pleno conocimiento en qué tipo por ejemplo de actividades qué tipo de requerimientos está pidiendo el organismo de control para el año actual pedimos claro este un compendio de actividades relacionadas de forma obligatoria por ejemplo con el asunto del informe mensual que se emite el área de cumplimiento con las actas del comité de cumplimiento en donde se revisa este informe de otro lado también quisimos que nos reporten los resultados del envío de estructuras a la UAFE a través del reporte RESU que ya se explicó que es el reporte sobre el umbral cuál es el umbral actual de 10 mil dólares hacia arriba ¿verdad? y también claro quisimos que nos reporten datos relacionados al manual a la metodología a las políticas los procedimientos de conozca su contraparte este a en este caso la matriz de riesgos este que se maneja en sus entidades como temas base ¿verdad? temas obligatorios hay otros temas discrecionales por ejemplo el código este el asunto del conocimiento a su corresponsal que no en todas las entidades se tiene este tipo de contraparte y un poco la actuación respecto a los requerimientos de otras instituciones entonces todas estas particularidades que yo estoy topando ahora muy brevemente claro debieron incluirse en el este en la planificación anual y lógicamente ustedes deben conocer per se todos estos requerimientos todos estos datos para que puedan lograr una una aprobación a conciencia este sí ya me están haciendo ojito de que tengo que ir un poquito más rápido porque tenemos que cumplir este una un tiempo específico así es que vamos a correr la siguiente función es la de definir el periodo para actualizar la información en este sentido que es lo que contempla la norma que al menos se actualice la información de sus contrapartes anualmente entonces claro en este sentido que deben conocer ustedes qué tipo de contrapartes tenemos en la entidad cuáles son los mecanismos de acopio de información cómo podemos en este caso solventar las definiciones regulatorias este y sobre todo cuál es el impacto de esta nueva información a propósito de la actualización de los datos respecto al nivel de riesgo de las contrapartes eso es importantísimo play carry por favor bien este la siguiente lámina eh dale unita más por favor solamente para que sirva de guía uy ya entonces ahí sí seguimos corriendo para atrás por favor bien en esta lámina seguimos con las funciones entonces tenemos que ustedes deben pronunciarse sobre la excepción en la entrega de los formularios de origen y destino de recursos bien llamados las licitudes de fondos y qué tipo de información pueden excepcionar a nivel de los formularios de identificación aquí qué es lo que ustedes tienen que saber cuáles son las exigencias normativas qué es lo que me permite hasta dónde yo puedo en este caso excepcionar generalmente las excepciones están abocadas a en este caso no pedir licitud de fondos para aquellas operaciones que en donde la contraparte sea una institución este del sistema financiero nacional es decir sea una institución de tipo pública de tipo privada o alguna otra entidad que está justamente en nuestro sector que es de la sector de la economía popular y solidaria ahí porque porque tienen también organismo de control porque son entidades que en este caso reportan porque están supeditadas en este caso al cumplimiento de normas de regulaciones entonces es por eso que se hace esta concesión pero lo que sí es importantísimo este concientizar es que esta excepción va a cuenta propia de su entidad y bajo su total responsabilidad ¿verdad? entonces esto es importantísimo y claro para esta excepción hay que tener un sentido o sea ¿para qué excepción? ¿qué es lo que quiero lograr? ¿y qué me voy a limitar? porque si de un lado excepciono es decir no me voy a traer a colación toda la información que necesito a nivel de licitudes de fondos a nivel de cierta información de formularios de identificación entonces ¿cómo me impacta esa limitación que ya no voy a tener esa el refrescamiento de estos datos? ¿no? eso es importante mencionar nada más otra de las funciones es aprobar políticas procedimientos factores y criterios de riesgo para el análisis transaccional de socios para prevenir lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo aquí lo que hemos intentado es un poco reproducir sobre todo cuando me habla del asunto de análisis transaccional y se relaciona al asunto de la metodología de calificación de la contraparte es que claro cada una de sus metodologías tendrá o partirá de la identificación de factores de riesgo perfil de la contraparte características del producto o servicio del que se esté transaccionando cuál es el canal transaccional o por el medio a través del cual esté circulando o esté operando y claro la zona geográfica básicamente la ubicación territorial de donde se está llevando a cabo esta transacción otra de las funciones es disponer medidas para incumplimientos en prevención de lavado de activos en ese sentido claro se deberá tener una actuación oportuna para ya detectados estos incumplimientos saber qué hacer ¿verdad? quién lo ha cometido si es que hay reincidencia cuál es la estadística cuál es el tema en el que se está incumpliendo y qué puedo aplicar a nivel del código qué deberes qué derechos tengo que respetar y hacer respetar qué normas debo cumplir y hacer cumplir entonces todos estos temas básicamente son mecanismos internos que me permiten subsanar los incumplimientos relativos a las normas en prevención de lavado de activos un adelante mi cari por favor cari unita por favor bien esta esta lámina lo que pretende un poco es anotar o puntualizar información nueva incluida dentro de la norma dentro de la norma de control en ese sentido el artículo 21 para el consejo de administración me da tres funciones clave en este caso aprobar el plan anual presentado por el oficial de cumplimiento que esto ya lo teníamos pero que es lo nuevo es los ajustes por eliminación de actividades es decir si hay un mantenimiento del plan si es que de pronto no sé por error operativo por alguna ligereza cargamos algo a nivel de entregables un entregable básicamente es el documento que sustenta la ejecución de esa actividad y estamos hablando ya de interacción en la plataforma SMI cuando se cargó algo que no correspondía entonces la eliminación de ese de ese entregable de ese documento que sustenta la entidad debe tener previo aprobación del consejo de administración entonces aquí esto ya va como algo adicional para ustedes otra es realizar recomendaciones sobre los informes mensuales presentados por el oficial de cumplimiento o por el comité claro así como dar seguimiento al cumplimiento de las mismas antes recomendábamos pero ahora somos también como este consejo de administración responsables de ir valorando el cumplimiento de estas recomendaciones otra más es aprobar en la estructura organización organizacional y manual de descripción de puestos de las entidades sobre todo de los del segmento 1, 2 y 3 que el oficial de cumplimiento titular se ubique en la misma jerarquía de alta gerencia a la que está ubicada el auditor interno y en este caso el responsable de la unidad de cumplimientos básicamente nos referimos a factores como la autonomía para la toma de decisiones topamos también ciertos asuntos de participación en ciertos ciertos comités y también que esté emparejado el asunto de los ingresos que perciben estos otros roles pues también el oficial de cumplimiento debe ser merecedor de un nivel de ingresos en esa misma categoría de otro lado y con esto finalizo la actualización de requerimientos esto básicamente es general entonces antes decíamos claro que la actualización de información debe ser anualmente y hasta ahí nos quedamos esta norma ya un poco le pone power ¿verdad? a este asunto y me indica que las entidades deben definir procedimientos la actualización de información debe estar fijada a través de un procedimiento que tope temas relacionados a los sistemas es decir a las plataformas que se están manejando en la entidad a las bases de información a listas de control que lo que me permitan es identificar ciertos temas este judiciales a nivel de contrapartes los datos la información levantada en el proceso de debida diligencia eventos de riesgo en lavado de activos señales de alerta que se vayan produciendo y los reportes sobre las contrapartes considerando para el efecto la descripción detallada de que el tipo de información actualizar los responsables de esa actualización claro a nivel de rol el tiempo que tienen y cuáles son las actividades entonces eso es lo nuevo este y lo mapeamos aquí para su entendimiento conocimiento y lógicamente aplicación este siguiente Mikari por favor y con eso a nivel de consejo de administración terminamos este la el asunto del de los roles verdad y responsabilidades doy el paso a Carolina para que aborde el asunto de sanciones emitidas en los en los resultados que se han venido manejando dentro de los procesos de supervisión muy atentos información importantísima Carolina gracias vamos a ver rapidito el tema de las sanciones como ustedes saben todo incumplimiento normativo pues es el inicio de un procedimiento de sanción continuemos Kari por favor y en ese sentido hay todo un marco regulatorio que motiva y que cubre los procesos de sanción que lleva a cabo la superintendencia Kari por favor gracias 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 Kari me confirman por favor puede ser en el chat si es que me escuchan se veré muchísimas gracias ya como les decía hay todo un marco regulatorio pues que cubre el inicio de un proceso de sanción iniciando por la ley orgánica de economía popular y solidaria pues que faculta a la superintendencia imponer sanciones donde también se especifica el tipo de sanciones que se puede considerar de acuerdo a la gravedad el comí por su parte también establece como parte de las sanciones la falta de entrega de información también hay un apartado expreso respecto a lo que es control en prevención de lavado de activos tipifica el tipo de infracciones dentro de estas graves muy graves y dentro de las infracciones muy graves pues el tema hay un apartado que es el numeral 6 donde habla de incumplimientos respecto a temas de prevención así también la resolución 0690 emitida por esta superintendencia pues también un poco ya aterrizando lo que establece el comí establece cuáles son las sanciones y también las causas para iniciar estos procesos de sanción avancemos con todo este marco regulatorio que mantiene la superintendencia y que como le señalaba motiva pues el inicio de un procedimiento de sanción podemos ver que en la resolución 0690 que fue antes mencionada en el artículo 3 pues establece quiénes son las personas o los responsables que serán sujetos de infracción y dentro de estos están los administradores funcionarios empleados directivos en el caso en el que entran ustedes como miembros del consejo de administración y vigilancia y en ese sentido en el libro 1 del comí pues establecen las infracciones en las que pueden estar de las cuales pueden ser sujetos estableciendo la tipificidad muy graves graves o leves y estas consideradas también con temas de prevención de lavado de activos entonces con todo este marco legal que existe y que cubre pues el inicio de un procedimiento de sanción considerando que la sanción lo que busca es corregir de raíz temas de incumplimientos vamos a ver los resultados de los procesos de supervisión hemos identificado que cuatro de cada diez sanciones han sido para el consejo de administración por incumplimientos y una de cada diez sanciones que se han emitido ha sido para el comité de cumplimiento y para el consejo de vigilancia y en ese sentido es importante que ustedes tomen conciencia como órganos directivos de la importancia de su rol dentro de la entidad sobre todo en temas de prevención de lavado de activos de hecho en todas las aristas que ustedes son parte es importante que se mantengan activos y lleven pues a cabo las funciones y las atribuciones que les han sido delegadas en este momento vamos a dar inicio a la parte ya de preguntas para lo cual vamos a a dar la palabra a Diego para que él nos ayude Cari por favor si me ayudas con dándole otro siguiente hasta que iniciemos con el tema de las preguntas en esta lámina ustedes van a poder visualizar los accesos que la superintendencia ha puesto a su disposición para el tema de prevención de lavado de activos ahí está registrado el enlace en el cual ustedes pueden acceder al sitio colaborativo en este sitio colaborativo ustedes van a encontrar toda la normativa a una anterior por favor gracias van a encontrar toda la normativa respecto a temas de lavado también se está registrando el correo electrónico del área de de prevención de lavado de activo en el caso de que ustedes tengan alguna duda al respecto por favor para lo cual ustedes deberán identificarse establecer cuál es el cargo que ocupan en la entidad y cuál es su pregunta particular estas preguntas pueden ser solventadas respecto a temas generales en el caso de que ustedes quieran respuestas técnicas estas respuestas van a ser van a tener que ser ingresadas a través de los medios oficiales que es el sistema de recepción documental que la superintendencia también ha puesto a su disposición para poder ingresar cualquier trámite si también se ha registrado y ustedes pueden visualizar cuáles son los teléfonos de contacto disponibles como las extensiones a los cuales pueden ustedes realizar sus consultas importantísimo que en el caso de que ustedes tengan dudas respecto a temas de prevención o el tema de cumplimientos con la superintendencia pues estas pueden ser consultadas a los a las personas que están a cargo de las entidades y al respecto considerar que cada una de las personas que conforma el área pues tiene asignado un grupo de entidades ya entonces como les decía vamos a dar paso a las preguntas continúa Diego gracias Carito un saludo a todos los asistentes podemos ver que al momento estamos aproximadamente 600 participantes de todo el sector financiero de la economía popular y solidaria y hemos resumido esta etapa de preguntas en dos temas importantes que ya abordaron Caro y Gaby si el primero las primeras preguntas han sido recopiladas acerca del consejo de vigilancia entonces las que hemos podido detallar van a ser directo para Carito y las siguientes van a ser para Gaby acerca del consejo de administración primera pregunta en vista de que el oficial de cumplimiento no está a cargo de manera directa al gerente de la entidad ¿quién debe responder por los incumplimientos que tenga el oficial de cumplimiento? para esto tomemos en cuenta que el órgano el primer órgano que controla al oficial de cumplimiento es del comité de cumplimiento así también el consejo de vigilancia pues tiene la atribución de control continuemos Diego la segunda pregunta por favor ¿algo me escuchan? ahora sí segunda pregunta si el gerente no es jefe del responsable de cumplimiento y es autónomo a quien reporta el oficial de cumplimiento el oficial de cumplimiento reporta al comité de cumplimiento quien a su vez reporta a través de informes al consejo de administración y vigilancia y como vimos en esta capacitación el consejo de vigilancia a ver perdón el comité reporta a través de informes al consejo de administración y como vimos en esta capacitación el consejo de vigilancia como organismo de control pues también ejecuta estas opciones tercera pregunta ¿existe una matriz de evaluación hacia el oficial de cumplimiento? no es facultad y responsabilidad del área de control en este caso del consejo de vigilancia pues que establezca las herramientas necesarias y básicas para poder realizar y cumplir con sus funciones siguiente pregunta ¿qué diferencia hay entre un oficial de cumplimiento titular de las cooperativas del segmento 1, 2 y 3 versus las cooperativas del segmento 4 y 5 en cuanto a las sanciones que se aplicarían en caso de incumplimientos a la base normativa vigente según la segmentación porque se habla y se diferencia las jerarquías de los oficiales de cumplimiento para cada segmento pero de ninguna manera se establecen diferencias en las responsabilidades y obligaciones de los oficiales según su segmentación ya ok buena pregunta efectivamente a nivel normativo pues no existe una distinción respecto a las responsabilidades y atribuciones que tienen los oficiales de cumplimiento de los diferentes segmentos sin embargo es necesario también considerar que la complejidad del trabajo que lleva a cabo el oficial de cumplimiento pues está directamente relacionado con el tamaño de la entidad en entidades de los segmentos uno pues el número de socios y el número transaccional que ellos manejan pues es mayor y en ese sentido en las entidades de los segmentos cuatro y cinco pues existe un mayor un menor número de transacciones un menor número de también de socios y sin perjuicio de eso el marco normativo pues está establecido para todos los segmentos por otro lado cuando hablamos a nivel de incumplimientos de las entidades en temas de sanción pues hay que considerar que estas están tipificadas por la gravedad y que son diferenciadas a nivel de activos es decir la sanción pues tiene una relación directa a nivel de activos cuando se sanciona la entidad gracias carito siguiente pregunta para qué segmentos es necesario contar con un oficial de cumplimiento suplente en los segmentos uno, dos y tres siguiente pregunta cómo se conoce o cómo saber si el consejo de vigilancia está dando seguimiento al plan de trabajo del oficial de cumplimiento el consejo de vigilancia presenta algún informe al consejo de administración o a la gerencia o necesariamente deja su gestión en actas ya bueno cómo se puede medir este trabajo que tienen que desarrollar a través de las recomendaciones que emita el consejo respecto al control que lleva a cabo esto debería ser puesto en conocimiento del comité de cumplimiento para un control efectivo y también en conocimiento del consejo de administración para que a su vez pueda evaluar la gestión que llevó a cabo el comité de cumplimiento respecto a la recomendación que ha emitido el consejo de vigilancia respecto al tema de dónde consta esto pues va a ser a criterio de las del consejo o sea lo más pertinente es la emisión de un informe que motive debidamente cuál es la gestión que se hizo porque tomemos en cuenta que en las actas un poco lo que se plasma es el debate y la resolución en el informe ustedes ya pueden plasmar de manera más real cuál es el análisis que se hizo y cuáles son las recomendaciones en función de lo que ustedes han identificado finalmente la consideración de que sus informes son puestos en conocimiento de la asamblea general siguiente pregunta el oficial de cumplimiento puede ser reelecto y quién presenta la terna al consejo de vigilancia en la primera parte de la pregunta pues sí el oficial de cumplimiento puede ser designado hasta que tenga la o más bien durante el tiempo que tenga vigencia su calificación el tema de la terna pues ya será una definición que internamente ustedes la establezcan a través de algún procedimiento y la otra pregunta o la otra parte de la pregunta quién presenta claro es respecto a cómo lo definan ustedes internamente siguiente pregunta el oficial de cumplimiento que fue calificado para cinco años con esta norma de control que se ha expedido se mantiene esta periodicidad o debe volverse a calificar al cumplir los cuatro años no no es necesario que se vuelva a calificar tomemos en cuenta que esta norma rige a partir de su emisión y en ese sentido si el oficial todavía tiene vigente su calificación pues durará los cinco años tomando en cuenta que 30 días antes de que esto fenezca pues el día tendrá que generar su calificación y esa ya va a durar cuatro años siguiente qué significa accesos al SMI quién lo utiliza y para qué sirve el SMI lo hemos citado en varios momentos de esta capacitación es el sistema de monitoreo integral que es la herramienta electrónica que puso a disposición la superintendencia para el oficial de cumplimiento titular busca contar con una herramienta tecnológica donde se pueda registrar el plan anual de trabajo y a través del cual ellos puedan encargar la documentación que evidencie el cumplimiento de ese plan de trabajo gracias siguiente pregunta en el caso de que la oficial de cumplimiento tenga permiso por maternidad quién tiene que subir las actividades del plan de trabajo al SMI conociendo que la entidad es del segmento cuatro y no tiene oficial de cumplimiento suplente ahí tenemos que recordar que la normativa establece que el gerente puede asumir las funciones del oficial de cumplimiento en este caso de ser así pues deberá gestionar los accesos correspondientes gracias siguiente pregunta si se desvincula al oficial de cumplimiento cuál es el plazo para el registro del nuevo oficial considerando todo el proceso de vinculación las entidades tienen 30 días para poder registrar un oficial de cumplimiento recordemos un poco lo que habíamos hablado el tema de las buenas prácticas contar con personal que tenga esta calificación de tal manera que ustedes no se queden sin oficial de cumplimiento ni titular ni suplente durante periodos prolongados siguiente cuál es el proceso para que el presidente del consejo de vigilancia tenga acceso al SMI como lo había mencionado quien tiene acceso es el oficial de cumplimiento titular en ese sentido no va a poder tener acceso pero si puede pedir información respecto al avance del cumplimiento y también los entregables que hayan cargado siguiente la última pregunta la evaluación del oficial de cumplimiento por parte de vigilancia se debe realizar en cada reunión o cada qué tiempo se debe evaluar esa gestión habíamos visto les decía que habíamos visto que en el caso de los eventos 1, 2 y 3 la reunión del consejo de vigilancia es mensual y en el caso de los eventos 4 y 5 pues es trimestral y en ese sentido ustedes deberían una buena práctica establecer cómo van a controlar la gestión del oficial de cumplimiento para lo cual de manera personal pues sugiero una planificación listo gracias carito estas creo que han sido las preguntas de manera general que hemos podido recolectar acerca del tema de las funciones y obligaciones que tiene el consejo de vigilancia en este momento voy a dar paso a Gaby para que pueda solventar las inquietudes respecto a la parte relacionada al consejo de administración Gaby la primera pregunta con qué periodicidad el auditor interno presenta sus informes de evaluación a la norma de prevención de lavado de activos al consejo de administración Gaby no, no te escuchamos no logras escuchar ahí estamos bien ya sí decía que para los segmentos 1, 2 y 3 los resultados de auditoría interna deben reflejarse en un informe trimestral y que para los segmentos 4 y 5 semestralmente ahora este que es importante a nivel de auditoría interna y también externa que en este informe se debe detallar el nivel de cumplimiento del proceso de debida diligencia aplicado a cada contraparte de acuerdo lógicamente a los procedimientos que para el efecto establezca cada una de las entidades y para el informe de auditoría interna también se debe incluir el pronunciamiento sobre las metodologías implementadas para mitigar el riesgo de lavado de activos siguiente Diego por favor siguiente conociendo que los informes o la gestión del oficial de cumplimiento llegan tanto al consejo de administración como al consejo de vigilancia qué pasa con las resoluciones de estos dos consejos si se contraponen a ver aquí deberíamos mirar cuál es el ámbito de decisión de actuación y de acción de cada uno de los consejos entonces como hay funciones específicas para cada uno de estos órganos colegiados entonces debería distribuirse este asunto de las resoluciones difícilmente que se puedan cruzar de todas maneras si es que hubiera una disparidad entre lo que uno resuelve y como otro se manifiesta lo que se podría hacer es una coordinación previa para saber en este caso qué es lo que motiva ese criterio distinto y lógicamente poder alinear y buscar el mejor criterio y posición sobre determinado tema gracias siguiente pregunta el informe del comité de cumplimiento remitido al consejo de administración es mensual trimestral o anual bueno de acuerdo al segmento la norma lo que establece es que para los segmentos mayores básicamente para el 1 para el 2 y para el 3 el informe debe ser mensual para los segmentos 4 y 5 debe ser trimestral sin embargo claro el oficial de cumplimiento debe ejecutar sus actividades y resumir la gestión en sus informes de gestión mensual siguiente pregunta el oficial de cumplimiento debe integrar el comité de ética y elaborar el manual de ética debe elaborar sí proponer en este caso el manual de ética y comportamiento institucional sí este y bueno también depende de la entidad del asunto de integrar el comité de ética preferiblemente y eso criterio personal diría que sí porque se relaciona justamente con los incumplimientos enmarcados en el asunto de prevención en donde el oficial de cumplimiento puede ofrecer un importante contingente ahora claro dependerá de la iniciativa decisión de cada una de su entidad y también dependerá de los lineamientos respecto a buenas prácticas de control que en este caso se tomen a colación gracias siguiente pregunta la norma de control en prevención de lavado de activos dispuesta en este mes de julio deroga la resolución 637 2020 de ninguna manera lo que hace más vale es empoderar aquellos pronunciamientos aclarar y aterrizar ciertos temas para mayor claridad gracias la última pregunta el informe del oficial de cumplimiento que presenta al consejo de administración es el mismo que presentó al comité de cumplimiento no 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 de ninguna manera aquí este hablamos de distintas instancias básicamente el informe de gestión que produce el oficial de cumplimiento es para presentación y seguimiento lógicamente de sus actividades a nivel del comité de cumplimiento y insumiéndose de este de este informe inicial claro este el comité de cumplimiento eleva su informe al consejo de administración incluso aquí los temas un poco son distintos verdad y a Carolina un poco abordó cuál es el contenido que deben incluir los informes de gestión del oficial de cumplimiento o de la unidad de cumplimiento ahora yo un poco voy a complementar sobre este los temas que toca o que aborda el informe que emite el comité de cumplimiento hacia administración entonces básicamente debe pronunciarse respecto a los resultados de la gestión del oficial de cumplimiento al avance del plan de trabajo y también a cuáles son las actividades gestiones que las distintas áreas es decir a nivel organizacional se realizaron para alcanzar el cumplimiento de esta planificación siguiente listo esas han sido todas las las preguntas que hemos podido consolidar respecto a la capacitación brindada el día de hoy de nuestro lado agradecerles no sé si ustedes chicas tengan alguna información o aclaración respecto a las capacitaciones que se van a dar el día de mañana por favor sí bueno son grupos objetivos distintos el día de hoy pudimos socializar en funciones responsabilidades y empoderar en el alcance de actuación a los órganos colegiados consejo de administración vigilancia el día de mañana básicamente lo que haremos el mismo trabajo pero ya con el comité de cumplimiento entonces que es importante que mañana asista en este caso el presidente del comité de cumplimiento está convocado sí el presidente del comité de cumplimiento por favor esa sería este ya ese sería nuestro público objetivo para el día de mañana y también un poco decirles que desde básicamente ya vamos a iniciar la prueba de conocimiento sobre el material que hemos expuesto a ustedes señores señoras el día de hoy en ese sentido vamos a compartir un link a través del chat grupal ya lo tienen ahí Carolina nos hizo el favor de pasar esta información para que ustedes por favor sepan clickear o pinchar en esa dirección URL y lo que les va en este caso es a direccionar con la encuesta recordamos esta encuesta tiene 10 preguntas y por favor tienen 15 minutos para poder responder estas preguntas que básicamente son de alternativa múltiple o básicamente pretenden que ustedes recoger un sí o un no en preguntas cerradas aclarándoles que igual para las respuestas solamente hay una opción que es la adecuada la correcta entonces lo que necesitan es ingresar el RUC de cada una de sus entidades y con eso pues ya se les activa en este caso la pregunta no dispongo de link para el día de mañana sí para el día de mañana este Carolina hoy vamos a hacer una aclaración nosotros solicitamos a las entidades que envíen que envíen información respecto a los presidentes del comité de cumplimiento entonces en los casos de las entidades que sí enviaron esa información pues obviamente van a tener el acceso en el caso de que usted no haya recibido el acceso o la invitación pues comuníquese con su representante legal porque también se les envió a ellos entonces ellos pueden ayudarle con esa información y déjenme ver voy a ubicar el enlace para enviarlas también por el chat les recordamos que ya está habilitado para ustedes el acceso para que empiecen a dar las pruebas de esta capacitación y y Gracias.